Yo respeto, yo aprecio, yo soy secretario de Gobernación, la tercera vez que soy secretario de Gobierno, tengo una trayectoria larga, yo, digamos, paz y amor por todos, él es el subsecretario definido por el Gobernador, bueno, que se dedica a su trabajo, como lo hace todos los subsecretarios, todos tenemos las tres responsabilidades, y desde luego yo no tengo ningún problema con él ni con nadie. Puedo hablar por mí, yo ya no podré hablar por él. Respecto a lo que es la salida del subsecretario Márquez, el Gobernador efectivamente solicitó, digamos, que se diera la renuncia, que pudiera salir, creo que tiene que ver con la intención de reforzar ciertas áreas, de hacer ciertos cambios. Los medios han ventilado, pues, también que sí, pues, unas hipótesis que sí es parte de una cosa, o que sí, del audioscándalo, yo creo que esos son un poco como supuestos. El Gobernador, pues, tiene que ver con el tema, no, no, digamos, ha identificado en algún tema en particular públicamente, yo creo que habrá que dejarlo así. Yo creo que es parte de los movimientos para fortalecer las áreas, ahora ya que el nuevo gobierno, pues, va arrancando. Podemos que el subsecretario Márquez fue nombrado en la época de la de Inato, ¿no? Pues, también yo creo que es normal que se vayan haciendo ajustes a lo largo de que el gobierno va avanzando, digamos, consolidados en esta primera etapa. No hay nadie definido. El Gobernador, digamos, pues, yo le pregunté ese día si tenía alguien el gobierno, dijo no, platiquemos ya. Supongo que en los próximos días o semanas que ya tendremos alguna propuesta o definición de tanto para esa posición como la otra es que la ordenación de los medios. Muy bien.